¿Qué pasa con los turbaicotes? 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 Esa es la mejor explicación de por qué vemos la violencia que estamos viendo. Pero además, decía yo también en esa misma denuncia, presidente, para no ir muy lejos, esto que pasó aquí con Emerald está pasando, por ejemplo, con dos campos petroleros en Arauca, en Tame y en Saravena. 38 días cerrados, presidente, dos campos petroleros en Arauca amenazados por el ELN y el gobierno no interviene. Bueno, la pregunta es qué va a terminar pasando si nosotros permitimos que estos sectores armados y bandidos vayan atacando este tipo de fuentes de ingreso. Entonces, ¿por qué les menciono esto del plan de desarrollo? Primero, porque hay que evitar que eso suceda. Si no, lo de San Vicente del Caguán, Edwin, va a replicarse fácilmente. Lo segundo del plan de desarrollo, un tema central para el Caquetá, la deforestación. Presidente, es el primer plan de desarrollo que no tiene una sola meta en materia de lucha contra la deforestación. Ahora que veníamos aterrizando, usted bien nos decía que buena parte de lo que estamos viendo aquí es economías ilegales que van deforestando la selva. Y eso, hoy en este gobierno, que mucho habló de eso en campaña, poco está haciendo. Tercer punto que quisiera terminar con esto, el plan de desarrollo. Es un plan de desarrollo, primero, y hay que dar la pelea aquí Wilder en la Asamblea y Edwin aquí regionalmente. Primero, le quita autonomía a las regiones. Es decir, Caquetá lo que ha luchado históricamente es por tener más recursos, más autonomía, más capacidad. Aquí se las quitan. Lo segundo, quita libertades. Compite contra las libertades de todos nosotros los ciudadanos. Y tercero, asfixia el sector productivo. Aquí ya lo decía la representante de los jóvenes, decía, aquí hay una dependencia grande del sector público. Y entonces, por ende, la burocracia y politiquería. Nosotros necesitamos estimular el sector productivo, es la única fuente para luchar contra la pobreza. Punto. Hay que estimular que los jóvenes puedan conseguir empleos, que puedan emprender, que haya alguna alternativa real para un joven que le dedica su vida a estudiar. Y que no vea por el otro lado un incentivo, que a los bandidos les dan opciones y bonificaciones, mientras que a la fuente buena la dejan sin alternativas. Eso es lo que estamos tratando de hacer y combatir ese plan de desarrollo. Ahora, si quieres, digo. Gracias, Olga. Mira, yo con esto me despido para dar el paso a mis compañeros, pero te voy a responder porque esa preocupación que tú tienes es la preocupación de todos los colombianos. Ahora decía que en el Congreso no somos la mayoría, pero en las calles de Colombia sí. Y la gente se siente aún así sola, porque este gobierno no escucha desafortunadamente. Se sienta muchas veces a hablar, pero no escucha. No le interesa conceder. Y eso es preocupante. Pero yo te voy a responder esto. Lo primero que tenemos que hacer es hacer un esfuerzo, y por eso el presidente aquí hace ese llamado a ganar las elecciones del 2023. Esa es la primera forma de contrabalancear, se quiere, contrarrestar este gobierno. Necesitamos que este gobierno tenga un balance en las regiones y que tengamos la oportunidad de tener gobiernos demócratas, gobiernos pro empresa privada, pro sector productivo, pro valores, pero especialmente que no se entreguen a los bandidos. Esa es la primera fuerza que tenemos que hacer. Pero lo segundo que te tengo que plantear es, yo creo que aquí nuestra mayor herramienta es la información. Nosotros necesitamos desenmascarar un poco lo que aquí está pasando, porque obviamente nosotros desde el gobierno primero hacemos propuestas. Una cosa que vale la pena resaltar, a cada cosa que nos oponemos del gobierno tenemos una propuesta. Esa es fundamental para que lo defendamos. Pero lo segundo es, nosotros tenemos que desenmascarar este gobierno. Y yo creo que ustedes nos tienen que ayudar a replicar no solo lo que hacemos nosotros, sino la información, las denuncias que hay. Hoy yo diría, el gran reto de Colombia es en el 2026 tener un presidente demócrata. Y a eso tenemos que trabajar, Olga. Yo entiendo esa soledad. Y tengo que decir una cosa con mucho dolor, van a ser años difíciles los que vienen. Yo les quiero decir que vienen años difíciles para Colombia. Pero yo soy optimista. Y sé que hay un camino para recuperar el rumbo. Pero depende de nosotros. Así que ánimo, yo los invito a que no están solos. Alguien me dijo ahorita, oiga, hay que dar una pelea. Presidente, si usted no se rinde, menos nosotros. Así que aquí estamos, al pie de la lucha y vamos a seguir trabajando por este país. Gracias. Este año cumpliré el 71.